Música Hola, soy Cloti Carmelita Misionera Quiero compartir con vosotras mi experiencia de 16 años que pasé en Malawi Concretamente en Capiris, una zona selvática donde teníamos un hospitalito bastante pobre cuando yo llegué y donde llegué a los 44 años, no era una niña, pero para mí fue como si empezara a vivir entonces porque lo que había vivido me parecía tan... A partir de ahí creo que mi vida fue otra porque me marcó positivamente, muy, muy positivamente y de verdad que sobresale la generosidad que esta gente de Capiris que te daban todo sin tener nada se presentaba con una gallinica que tenía o cualquier cosa, una caña de azúcar, cualquier cosa que ellos podían tener tener de la compartida sin más se acostaban con nada sin saber si al día siguiente iban a comer o no y con el corazón abierto a lo que el Señor les ofreciera porque no sabían, no tenían se levantaban temprano a buscar unas hierbitas, unas leñas, unas ramas de árboles pero sin embargo tenía una alegría, esa alegría que nace del corazón, del corazón abierto a la providencia de Dios y esa generosidad de aunque no tenga, lo que tengo lo comparto, ya vendrá por otro lado me marcó tan positivamente esa forma de vivir la religiosidad si quiere, las eucaristías duraban tres horas, tres horas y media, pero a mí se me pasaba volando yo creí que, uy, pero ya se acaba decía, mujer, pero sí, 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 hemos estado tres horas y media, por Dios se me pasaba volando, era una alegría, era un algo tan especial era todo nuevo para mí, pero nada me era extraño todo me resultaba familiar, bonito llegué a una comunidad, pues, eso, de cinco hermanas y de cuatro países la verdad es que no era una niña pero yo pensé que en ese momento empezaba a vivir porque todo fue distinto, distinto completamente pero positivo, positivo por todo lo que lo mirara eran experiencias bonitas sufrí mucho, me tocaron unos años durísimos de vivir fueron los años más duros del SIDA y la verdad es que vi morir gente, gente, jóvenes, medianos, médicos sacerdotes, maestros, padres, madres, muy duros me tocó también un año de hambruna donde los niños, los medianos, los adultos, los más mayores la experiencia más fuerte es que un muchachito llegó a casa a pedir se cayó muerto en la puerta con unos 17 o 18 años de verdad, pero esto lo vivía tan compartiendo la vida con ellos que tanto los cantos, los bailes, como la muerte lo vivía y lo compartía compartía la vida con ellos entonces a mí solo me brotaba decirle gracias Señor, gracias por lo que estoy viviendo no les estoy aportando nada pero ellos me están aportando tanto, tanto, tanto que no puedo más que decirte gracias yo a cualquier joven cualquier persona que tenga oportunidad de ir a una misión a un país de misión que vaya, que vaya porque de verdad que es una experiencia bonita bonita yo allí metida que casi no teníamos contacto con otras personas y cómo fue tan enriquecedor el compartir con estas personas que lo tenían todo aunque no tenían nada que vivían con una alegría sin tener casi motivos para ello que de verdad de verdad que bonita experiencia os invito a todas a todas a que si tenéis oportunidad podáis ir y compartir con los países más pobres lo que tengáis nada solo vivir con ellos y compartir la vida a mí la generosidad la alegría la confianza en el Señor son los mayores valores que yo y que me han ayudado ahora ahora trabajo con los hermanos de San Juan de Dios en un comedor social y con esto de la pandemia tenemos a más de cerca de 300 usuarios que vienen a comer cada día a ducharse por alimento para la familia y yo tengo una sensibilidad que me ha marcado me ha cambiado me cambió la vida entonces y creo que soy otra entonces le doy gracias al Señor por esos 16 años que viví y ojalá pudiera ir algún día darle un abrazo y compartir y recordar todo lo vivido porque fue la experiencia mejor que he vivido en mi vida no volveré a vivir nada igual segurísimo segurísimo gracias y un abrazo por un mundo mejor hay tantas cosas que hacer por un mundo mejor por un mundo mejor hay tantas cosas que hacer por un mundo mejor por un mundo mejor